¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos? Si bien nuestras leyes hoy son amplias y nos hablan de la importancia del acceso a los derechos culturales y que debemos dar como gobierno esa posibilidad, también es cierto que la oferta cultural en materia educativa está muy lejos de muchas comunidades en la Ciudad de México. Simple y sencillamente debemos de aceptar, y así lo ha considerado la Comisión de Cultura de este Congreso, que la oferta de enseñanza cultural está concentrada prácticamente en un perímetro muy céntrico de lo que es la Ciudad de México, dejando comunidades que tienen deseos de tener una educación artística formal con reconocimiento de la SEP y que desgraciadamente las distancias y la oferta cultural, la oferta educativa en esta materia, pues los deja muy fuera de su alcance. Y nos referimos a delegaciones como Milpalta, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Iztapalapa, en donde simple y sencillamente trasladarse al centro de la ciudad para tener acceso a este tipo de educación artística, pues es verdaderamente una travesía en muchos casos. El Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, exhorta a las personas titulares de las alcaldías a suscribir los acuerdos conducentes con el Instituto Nacional de Bellas Artes para que en el diseño, planeación e instrumentación de las escuelas de arte se apegue a la normatividad que señala la institución federal. Este es el resolutivo del dictamen de la Comisión de Cultura que estamos poniendo a su consideración y del cual, bueno, pues estamos pidiendo el apoyo para que sea aprobado por este pleno.